Un nivel más, son rápidos, no, por qué no, y ya cortamos después del cuarto nivel Y me gustaría hacerlos todos, por qué no, y si puedo conseguir, pero una cosa Las hojas que hay dentro de las cajas fuertes son las hojas del Ladronius Mapachikus, este como se llame, sobre la marcha, el nombre inventado Se suponía que había quedado rotado a los jefes, pero no, hay que hacer todo para conseguir el Ladronius como se llame Pero mira, no puedes ver, me estoy usando Matrix, no ha funcionado Lo haré otra vez, Matrix, chúpate esa Ataque a cámara lenta, Matrix, a entrar al nivel, le nivel, un hábil disfraz Disfrazado de Neo, en la biblioteca, no, por qué no Pero entonces hay que hacer todas las cosas Sí que puedes pegarle a las botellas, por qué a la botella que estaba colgando no funcionaba Pero esto ya digo, lo de tener que romper todo en todos los niveles me parece como una infiltración un poco No muy decente, pero A ver si adivino la mecánica de este nivel Tengo que meterme dentro del barril Tengo definitivamente que meterme dentro de ese barril Me van a obligar a meterme en el barril, ¿a que sí? No necesariamente Tengo un plan Y si en lugar de meterlo en el barril, hago Matrix No podéis tocarme ¿No se supone que era invulnerable en el aire cuando hacía Matrix? Porque no soy invulnerable ¿Sabes qué? Voy a intentarlo otra vez, solo por si acaso Ver que no haya sido una mala casualidad Matrix... No, me han dado oportunidad Una vez más Para buena suerte Y no me voy a obsesionar en absoluto en quedarme en la misma zona o vino de otra vez Para hacer un movimiento estúpido que no tiene absolutamente ninguna ventaja Con respecto a hacer las cosas de forma normal ¿No es invulnerable? Pensaba que era invulnerable cuando hacía Matrix ¿No? La descripción no decía que era invulnerable cuando estaba en el aire Si hacía esto Porque si no, qué sentido Tiene No, soy invulnerable Para saltos más largos Pero en el Ladronius, como se llame el nombre ese sobre la marcha inventado Decían que era invulnerable Tengo tres vidas, como en los juegos clásicos Suficiente para pasarme el nivel Seguro que no hay cosas donde moriré repetidamente Métete en la cosa de meterte Es resistente Cualquiera lo diría En mi barril Y me lo pienso llevar hasta el final de la partida Creo que no me van a dejar Uh, esto pesa demasiado Mierda, por arriba había algo definitivamente bueno El barril es el que pesa, no yo Extraño Va a haber quedado la vuelta definitivamente Pero pensemos en parkour Le pregunto si podré romper a los cosas que disparan Supongo que sí Tengo un plan No me sirve para nada porque no voy a llegar Casi, tenía que intentarlo Barril, este nivel va a ser un poco extraño Un momento, un momento, un momento Libros, vale Los libros no se pueden romper porque si no Como escondieran alguna botella y la vamos a liar Buenas Exhibicionista a domicilio Me hubiera venido bien esos cinco minutos antes Como te llames tortuga Mierda, otra vez al principio Ah, sí puedo volver a intentar hacer parkour Gracias por las monedas Pero la gente sí que me hace daño dentro del barril Pero las torretas no Hay que intentarlo Pero puedo esconderme en el barril Como también era lógico y normal Porque un barril con dos dardos no es sospechoso para nada Tu, tu, se ha posido No has visto nada No tienes pruebas Ay, no he estado buscando botellas Seguro que me salta alguna ya Hay una caja fuerte delante de mis narices Por Dios Bien Sigamos a lo nuestro Infiltrándonos tristísimamente No es que estés dentro del barril el que hace el sonido Todo este nivel Tiene efectos especiales cuando andas Curioso Que no campes Joder Que está mal visto Que está campeando ahí el pasillo El desgraciado Pero creo que No sé si voy a poder llevar hasta el final del nivel Esto Supongo que sí Pero el fuego malo Las botellas de todas formas no parece que tengan muchos sitios para esconderse esta vez Si quieres agarrarte Tú mismo Ahí Y vamos pa'lante Oye una pregunta de interés científico Gracias a Dios Wow Espero que las Bolas del mundo Que me acabo de dar cuenta que son bolas del mundo Con armas Escondidas Pueden tener botellas Me lo estoy temiendo No, cuidado La leoparda Dime que han programado para que esto baje Menos mal que sí Ahí está la caja fuerte Bastante avanzada en el nivel Por cierto Bueno claro Que ahora lo puedo hacer así Estas mecánicas las van a meter como 5 mundos más adelante Y no me voy a acordar ni pa' Dios Pero bueno Es un barril No hay muchas cosas para las que pueda servir el barril Ah Escaleras por el lado Que es poco práctico 22 de 30 No, ni pruebo Y a seguir Buscando Botellas No hay nadie Soy un barril Soy No, no soy un barril Tampoco se ha esforzado un montón en atacarme Te podrían dar distintos rangos Según lo bien que te infiltras o no Tenemos que hacer de contrapeso No veo la forma de subir ahí arriba Vamos a coger Los binoculares son chetos Los usaré nada más que en última estancia ¿Dónde está el desafío si no? Hasta que se vuelva súper frustrante Y tenga que usarlos obligatoriamente Allá abajo, allá No, no hay nada No, no hay nada Vale Pero era un sitio súper bueno para poner cosas Uff Y liarme la parda Demasiadas cosas reaccionan a las físicas Y parece que me voy a hostiar por ahí Pareciera que me fuera a caer Vamos Irremediablemente 25 Aquí no hay nadie La llave es el final del nivel ¿Qué hacen esas tres botellas ahí arriba? ¿Y cómo llego para allá? Esperar No hay ninguna llave en ninguna parte Esto va a tener que ser sin barril O a lo mejor puedo utilizar el barril como plataforma A lo mejor simplemente se puede agarrar aquí Debería Tal vez desde aquí Definitivamente desde aquí Me cago en Sabía yo que esto era demasiado inquietante 28 Me faltan dos Pero el nivel es bastante pasillero Tenía que haber Tenía que haber Reventado Las bolas del mundo Por el camino Porque ahora como paso por allá Nadie lo sabe Pero puedo hacer esto Espectacular Para absolutamente nada Ahí hay un hueco misterioso Con una caja fuerte Ya está Arreglado Matrix para allá No suficiente Oh suficiente Matrix Matrix siempre es la respuesta Fabuloso ¿Cómo se sale de aquí? Mi único punto débil No puedo salir ¿Puedo escalar por esto? Que está puesto en plan escalera No ¿Qué demonios? Era un truco Wow Podría haber puesto por abajo Cualquiera de las miles De estanterías que hay Para que se pudieran mover Y no se me hubiera ocurrido jamás En la vida ¿Por qué voy metido en esto? Quita El traje de por diosero Ha pasado de moda ya No seas hipster Esta es la buena Esta es la buena Es casi Pero no suficientemente 1, 2, 3 Estoy decepcionado Ha merecido Solamente de una Y perdiendo muchísimo tiempo Como siempre La técnica de recogida En picado De Chris Cooper Este movimiento Es una ampliación Del movimiento de picado Que ya conoces Ah No lo he usado nunca Usa el botón triángulo Cerca de los objetos rompibles Para cargártelos Y recoger su contenido Rápidamente Es en picado En el aire Es una mejora Si cojo esta habilidad Antes que la otra ¿Qué pasa? Oh Es la culeta Típica De los juegos Plataformas en 3D A partir de Mario Que todos Tenían que tener Alguna especie De tirarse en picado Para abajo Si lo hago en el suelo Puedo tener las dos A la vez Es una mejora Literalmente Pero Matriz siempre 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 que podamos elegir Matriz forever Si quieres entrar Gracias Pero son todos Movimientos adoptativos De hecho El de la Matriz Realmente No sepa Que sirve Literalmente No se me ocurre Y ahora Por mal educar Sal de la mierda A tomar por culo La cual del mundo Y Más llaves Y por ahora Quiero conseguir Todas las botellas Siempre que pueda Porque no Tampoco se pierde Muchísimo Muchísimo tiempo Lo cual Estoy seguro Que nadie Tiene ninguna opinión Contraria a eso De que estoy Haciéndolo todo De la forma Más efectiva Y sin perder Nada del tiempo Que hay Como por ejemplo Ahora que dije Que ya voy a terminar Y sin embargo Sigo aquí Queriendo buscar Formas de hacer Parkour Y hacer Matriz De barandilla En barandilla Y no consigo Ni subirme a la primera O sea que vamos bien Y No intentar Cosas Tontunas Para nada Mira Doble voltereta Matriz En el aire Y no llego Fracaso Absoluto Fantástico Pues nada Vamos a guardar Aquí Espero que con guardar Y salir Guarde Y salga Pues sobre todo Guarde Y el progreso Se me quede guardado Porque si no Tenemos un problema Vale Y lo dejamos aquí Por hoy Como primer Vistazo Entre comillas Del Slice Cooper 1 No está mal Tiene detallicos Y las animaciones Están bien Los niveles Son lineales A más no poder Pero tienen alguna cosa Escondida por ahí Y no son súper frustrantes A la hora de tener que buscar Muchas cosas Lo único que poner Las cajas fuertes Al principio De un nivel Es una putada Pero bueno Está bien Las niveles Son temáticos Y todo eso Está bien Y puedes hacer Matrix Que literalmente No sirve Para nada O sea O sea que Mejor en todo Donde va a parar Pero bueno Oye Si la saga Todavía continúa Haciendo juegos Algo harían bien Así que no está mal No se puede hacer Lo mismo de Crash Bandicoot Que ha muerto Por algún motivo Y enterrado Hace tiempo ya Le Police Le Sly Cooper O Sly Raccoon Realmente ¿Cómo se llama? Sly Raccoon ¿No? El primer juego Voy a tener que mirar Por si acaso ¿Cómo coño Te llamas juego? ¿Por qué pones Sly Raccoon Pero pensaba Que era Sly Cooper Todo el rato A lo mejor Tiene distintos nombres En distintas zonas Regiones o algo Sea como fuere La colección De Sly Vamos a Cortar ya Y se terminó Le Live Stream Y Si todo va bien El lunes Deberíamos volver A hacer esto Y continuar Y no me acordaré Absolutamente nada Lo cual va a ser interesante Así que Nos vemos El lunes Sea lunes y miércoles Este juego Así que eso Hasta el lunes Adiós Fin Se acabó